Presidente, muchas gracias compañeras y compañeros legisladores. Primero que nada, quiero agradecer y reconocer a cada uno de mis compañeras y compañeros legisladores que me antecedieron por su madurez, por su oficio político y por la forma en como se han expresado. No podría más que respaldar cada uno de sus comentarios. No quisiera redundar en frases y en dichos que ustedes ya han dicho y que valga la redundancia, tienen toda la razón. Y creo que hoy el Estado de México da un paso adelante a la modernidad jurídica y al respeto de muchos derechos que no se tenían. Yo quiero públicamente pedirles perdón a la comunidad de minorías del Estado de México, no solamente a las del matrimonio igualitario, a todas las minorías del Estado de México. El Estado de México todavía tiene muchos pendientes y creo que hoy damos un paso adelante. Debo reconocerle a todos los coordinadores, a mi coordinador parlamentario y por supuesto a la sociedad en su conjunto. Los legisladores somos el espejo de la sociedad misma. Hoy la sociedad del Estado de México demuestra que tiene una mayor pluralidad y que las ideas están por encima de las diferencias. Abrazo esta decisión histórica para nuestro Estado y no podía no estar en este debate argumentando que mi voto en conciencia será a favor porque es un voto que el día de mañana como ciudadano nosotros vamos a cosechar en la sociedad que estamos construyendo. Una sociedad con respeto a todos, una sociedad donde se tolere a todos. Yo con vergüenza, pero con la frente en alto, debo de decir que en su momento yo fui una persona que fui misógeno con gente que era así cuando era muy joven. Que mi educación, que los principios y prejuicios por los que yo crecí y fui educado me hicieron tener mi cabeza llena de telarañas y de información absurda que no tenía nada que ver con lo que era la realidad. Yo les pido perdón a nombre propio y esto también para mí es un acto que me libera en mi espíritu y que también me hace ver a mis hijos de frente y a decirles que yo quiero que viven en un país donde la sociedad sea más justa, sea más igualitaria y que por supuesto sea tolerante, paciente. No podemos pedir lo que no estamos dispuestos a dar. Que viva la libertad, que vivan los derechos humanos, que viva la 61ª legislatura y que viva también nuestro gobernador por su tolerancia. Muchas gracias.